Rewire, que crazy, yeah, Elena, yo te quiero Ella cambia la duda ahora, no se controla si no hay con quien se mata sola Moja como la, y la quiero pa' mi, mi chancre bucumí Y mata la curiosidad, ta, ta, aunque sea una vez Elena, Elena, contigo quiero bailar, no te paché a colar yo Elena, Elena, yo te quiero probar, porque increíble y por babo Corpo está aquí en ti, adorada, un café de cinema, me disona, y campana Carga el cusa, que ten problema, se ve bien, lo mueve bien Si mami, que tem, mi chancre bucumí, tra, tra, bucumí Cari, Pandora, cata, pegao, cata, controla, lo Si tiene un estrela, cata, chao, cata, ven, yele So, poquintan, ya, tras, tras, tras Elena, Elena, contigo quiero bailar, no te paché a colar yo Elena, Elena, yo te quiero probar, porque increíble y por babo Dime cuándo es, yo te llego de una vez Mi chancre bucumí, a mi dosis y mamel Quiero que me llame, ye, 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 porque yo tengo la llave, ye, ye Cari, Pandora, cata, pegao, cata, controla, lo Si tiene un estrela, cata, chao, cata, ven, yele So, poquintan, ya, tras, tras, tras Te candela toda hora, no se controla, estoy con quien se mata sola Moja como la, y la quiero pa' mí Mi chancre bucumí, me mata la curiosidad, ta, ta, aunque yo no sé Elena, Elena, contigo quiero bailar, no te paché a colar yo Elena, Elena, yo te quiero probar, porque increíble y por babo Trabajando con Audi